¡Suscríbete al canal! Pues los invito señores a toda esa gente que pues no conoce el canal Los invito a que se suscriban señores Simplemente al estar suscrito YouTube te enviará una notificación Cuando yo subo un video Al igual que también vas a formar parte de esta increíble familia señores La Android Army Así que por nada señores los invito totalmente Así que por nada señores la semilla es esta La que tengo en estos momentos puesta Es 938 231 93 La verdad que está bastante genial Ya saben que ustedes le pueden ponerlo Que yo he hecho pausa el video y tomarle la screenshot Y ya que le tomen la screenshot pues obviamente la van a tener en su teléfono Pues para cuando la quieran poner Bueno en tipo de mundo señores ya saben que es Obligatoriamente tenerlo en infinito Si lo pones en plano en antiguo No va a funcionar así que ponganlo en infinito El modo de juego es el que ustedes deseen Yo en este caso voy a poner en creativo señores Ya que ya saben que si ustedes quieren jugar en supervivencia Obviamente pues se van a poner en supervivencia Yo en este caso voy a jugar en creativo para enseñarles todo más rápido Y poder volar así que por nada señores El nombre del mundo ya saben que no importa tanto Ya que pues ustedes se lo pueden editar y cambiarle el nombre Pero en este caso se le puse suscríbete ¿Por qué? Porque ya les había comentado que les estoy invitando a toda esa gente Que pues no conoce el canal Los invita que se unan a esta increíble familia Así que por nada señores simplemente bajen el video y suscríbanse Ya saben que no les cuesta absolutamente nada Y simplemente al estar suscrito Formar parte de esta increíble familia Al igual que también vas a tener el mejor contenido Sobre Minecraft Pocket Edition Así que por nada señores Ya que terminamos este pequeño requisito Ya saben que la seed pues simplemente Pues ya que miren el video lo regresan Y van a poder poner lo que hicieron la seed Pues simplemente ya que llenen todas estas cositas Pues ya simplemente le dan en crear mundo Y se va a empezar a generar el mundo Como pueden ver aparecemos en un maldito lago Aquí simplemente nos levantamos Y como pueden ver pues vamos a aparecer justamente aquí con una aldea O sea está bastante genial Como pueden ver la aldea tiene lo que ha sido un plantillo bastante genial Que son las remolachas creo Lo cual está bastante genial señores Porque ya saben que las aldeas comunes y corrientes Normalmente no tienen ese tipo de cultivo Y bueno pues vamos a aparecer justamente aquí señores Nos tenemos que ir hacia allá Vamos a irnos derechito por acá Por donde están estos cactus Nos vamos a ir justamente hacia adelante Y como les he comentado La verdad que está bastante genial Por ahí hay unos roedores ahí Que agregaron esta actualización Que vienen siendo los conejos Y bueno como les digo vamos a ir adelante Antes de todo les quiero comentar Que pues ya saben Si quieren agregar la seed Pues simplemente se regresa en el video Al igual que también les quiero comentar señores Que los invito a que se unan a este querido familia Señores la familia Android Así que por nada señores Los invito a que se suscriban Y por nada aquí vamos a encontrar ya La ocasión de una aldea Incluso si se vienen para acá señores Van a encontrar las demás aldeas Vamos a venir por acá por donde está el templo Como pueden ver la aldea está bastante genial También si cruzan por acá señores Si cruzan lo que viene siendo este lago Pues van a encontrar lo que viene siendo Más aldea O sea como pueden ver Ahí está una aldea bastante épica Y pues nada señores Por acá está el templo del desierto Lo que es la nueva estructura Que agregaron en esta actualización Como pueden ver la verdad que está bastante genial Y pues nada señores Vamos a entrar a lo que viene siendo este increíble templo Ya les he comentado de que pues Simplemente pues Es una nueva estructura Al igual que también está bastante épico Porque vamos a tener lo que viene siendo un montón De lo que viene siendo aldeas Lo cual viene perfecto Y como les digo Está una seed bastante buena Para hacer una serie Ya saben que si se tiran justamente Por aquí señores Se van a matar Así que Creo que hay como accionadores O algo así Así que por nada señores Como pueden ver aquí Es el templo del desierto Vamos a hacer una pequeña review Por aquí Pues no hay nada más Aquí creo que abajo de esto Está Allá hay una como tipo placa de presión Que si la tocamos Pues vamos a explotar Así que Vamos a quitar esto Y como les digo Vamos a tirarnos por aquí Y obviamente en este conference Como les he comentado Vamos a encontrar Pues cosas geniales Como pueden ver ahí Hay oro Vamos a encontrar por aquí A ver no quiero tocar la placa de presión Oro A ver por acá Oro Maldito sea Estoy comiendo todo Acá hay como pues huesos Y carne podrida Y más oro Y obviamente si tocamos esto Va a explotar Así que vamos a hacer una prueba Ahí como pueden ver Y si bien en supervivencia Esa es como la tipo Trampa que va a tener Pues se puede decir que Pues Esta estructura Y como pueden ver Pues ahí explota todo Y destruye todo Como les digo Está bastante genial Es como una pequeña trampilla Que de una vez les voy avisando Para si quieren hacerlo en supervivencia Si quieren hacer esta pequeña travesía Pues lo hagan con cuidado Así que Vamos a salir Por donde maldita sea Por acá Ok Vamos a salir por aquí Y como les digo La verdad que es un templo Bastante genial Un templo que la verdad Está bastante épico Para cuando estás en supervivencia Y todo eso Te sirve bastante el oro O sea Aparte que pues Había bastante oro Nos sirve bastante Porque si agarramos Unas manzanas Que pues en las casas Del herrero Regularmente hay un montón Pues si agarramos una manzana Y un poquito de oro Pues podemos hacer Unas manzanas de oro Que nos vienen perfecto Para regenerar vida rápido Y todo eso Así que Bueno así eres Espero que les haya gustado Esta increíble seed La verdad que estaba bastante genial Ya saben Apoyar el video con su like Si quieren más seed épicas Como esta La verdad que están bastante geniales Y bueno así eres Antes de todo Les quiero comentar Que pues si estás viendo este video Y no conoces el canal Te invito a que te suscribas Simplemente suscríbete Y vas a formar parte De esta increíble familia Al igual que también Pues vas a No te vas a perder El mejor contenido Sobre Minecraft Pocket Edition Así que bueno así eres Espero que le apoyen Espero que apoyen este video Con su like Para yo traer más seed épicas Ya saben que cuando yo veo Un apoyo Se puede decir que alto En cada video Pues yo trato de traer Más contenido De ese tipo Así que bueno así eres Eso diría a todos Espero que les haya gustado Ya saben apoyar el video Con su like No les cuesta absolutamente nada Y me apoya muchísimo Yo me despido Androids Se me cuidan Hasta la próxima Nos vemos Chau Chau